¿Qué es la investigación sobre las noticias, el tratamiento informativo sobre vacunas y campañas de vacunación en la Argentina? En términos generales, los hallazgos en materia de contenido informativo lo que demostraron es que pese a que la vacuna es probablemente el insumo fundamental para la salida de la pandemia, 6 de cada 10 noticias que se publicaron en los medios digitales más importantes del país, mostraron una valoración explícita negativa en relación con la problemática, esto se puede analizar desde diferentes puntos de vista, en términos generales y principalmente uno podría decir que la vacunación, como otros temas centrales de la pandemia, no lograron escapar de la polarización política y la grieta, por lo cual la vacuna y las campañas de vacunación fueron encuadradas siempre desde un punto, desde marcos conflictivos, en donde lo que quedó explícito fueron valoraciones negativas relacionadas o con la vacuna, en función sobre todo de alineamientos geopolíticos, es decir, la procedencia de la vacuna era lo que marcaba si esta era buena o mala, aconsejable o no aconsejable para la población, y por otro lado también valoraciones explícitas en relación con la gestión, es decir, por lo general una valoración muy notoria en relación con la cobertura entre lo que es el AMBA y las provincias, es decir, una hiper o sobre representación de las campañas de vacunación del área metropolitana de Buenos Aires, en donde de nuevo se repite este par positivo-negativo, en donde se trata con una valoración mucho más positiva a la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y con una valoración negativa a la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y una invisibilización de las campañas de vacunación o de la situación epidemiológica en relación con las vacunas de las diferentes provincias o jurisdicciones del país. Y en relación con la conversación social en Facebook, el contenido informativo, uno de los primeros que debiera decir es que las noticias más compartidas o aquellas que mayor nivel de involucramiento generaron por parte de las audiencias, estuvieron concentradas en los principales grupos mediáticos del área metropolitana de Buenos Aires, es decir, Clarín, La Nación e Infobae concentraron más de la mitad del contenido que se comparte en Facebook, que es la red social con mayor penetración del país. Lo cual nos permite pensar si estos nuevos escenarios convergentes en los que predomina un consumo más targetizado o a la carta, logran romper, a la vez en el que uno considera que esa fragmentación es evidente, nos preguntamos si esa fragmentación es suficiente como para lograr romper la concentración o la centralidad de los grupos mediáticos de Buenos Aires, eso en primer lugar. Por otro lado, perdón, un consumo más incidental de las noticias, ahí sí percibimos y encontramos una brecha entre lo que jerarquizan los medios de comunicación y las noticias que son jerarquizadas por el consumo, es decir, ahí encontramos brechas, mientras que las noticias sobre el conflicto político en relación con las vacunas eran las que aparecían como más visibles en las portadas de los medios, las noticias que dominaron la discusión sobre vacunas en Facebook estuvieron ligadas mucho más a efectos adversos, a situaciones relacionadas con la posibilidad o no de enfermarse luego de haber recibido una o dos dosis de la vacuna, con la efectividad de las distintas vacunas, mucho más con las vacunas disponibles, con discusiones que se dieron mucho más en la arena mediática y política, por ejemplo Pfizer, mientras que los medios titulaban la problemática Pfizer, esa problemática no movió el amperímetro en la discusión social en las redes, en donde la gente estaba mucho más preocupada por saber cuáles eran los efectos adversos de Sputnik, AstraZeneca o Sinopharm, que eran las vacunas efectivamente disponibles. Entonces ahí sí encontramos un consumo mucho más relacionado con la experiencia directa de las personas que desde los medios pudo haber generado escenarios de temor porque hubo una sobrerepresentación de efectos adversos que por lo general fueron poco frecuentes. Entonces ahí nos preguntamos de nuevo sobre el rol de los medios de comunicación en la dinamización de escenarios de miedo y de temor, sobre todo con un tema tan sensible en el que se juega la vida y la salud de las personas. Y por último, un consumo mucho más ligado a noticias encuadradas desde el interés humano, es decir, historias personales de gente famosa, deportistas o incluso, no sé, médicos, sanitaristas que se enfermaron pese a estar vacunados o que tuvieron algún efecto adverso y desde ese punto de vista, es decir, desde un encuadre muy de historia de vida, lograron generar o captar la atención del público en Facebook.